El próximo martes 27 de junio tendrá lugar el lanzamiento del decimoquinto número de la revista El Hilo Azul que está dedicada en esta ocasión al cantautor Carlos Mejía Godoy para conversar sobre esta decisión polémica se encuentra con nosotros el editor de Hilo Azul Sergio Ramírez Sergio gracias por acompañarnos Gracias Carlos, encantado de estar aquí Sergio, ¿por qué deciden dedicarle un número de Hilo Azul que hasta ahora ha estado enfocada en por así decirlo, escritores sin apellidos a un cantautor como Carlos Mejía Godoy? Yo siempre he pensado que canto y poesía son dos caras de la misma moneda vienen a ser para mí la misma cosa la poesía que conocemos tradicional siempre fue cantada desde los tiempos de Homero la Ilía, la Odisea son poemas, no son relatos son poemas cantados que los ciegos cantaban en los atrios, en las plazas acompañándose con un instrumento de cuerda muy primitivo pero eran cantos y todavía en poesía, en un poema largo se dice canto número uno, canto número dos el canto general de Neruda es dedicado a los sufrimientos de América en fin, ¿no? entonces para mí esa diferencia nunca ha existido y en el caso de Carlos Mejía Godoy estamos hablando de un poeta de un poeta que es de los pocos poetas que ha trascendido a las masas es decir, nosotros conocemos poetas excelentes tenemos poetas excelentes pero que pues por la naturaleza de su poesía pertenecen a una minoría de lectores letrados más o menos mientras que la poesía de Carlos precisamente porque es cantada ha llegado a miles ¿cómo encaja las letras de las canciones de Carlos Mejía Godoy en la poesía nicaragüense? ¿tiene algún precursor? ¿tiene alguna influencia particular? bueno, otro gran poeta que es Camilo Zapata que también Camilo cuyo centenario se celebra este año es una fecha que no debemos olvidar las letras de Camilo Zapata tienen gracia, tienen picardía están llenas de poesía sobre el paisaje nicaragüense que él conocía como poco entonces no en Valdecarlo llama, ha bautizado a Camilo como el clarinero mayor es decir, es el que fundó la poesía cantada en Nicaragua ¿qué incluye este número dedicado a Carlos Mejía Godoy? bueno, en primer lugar incluye una entrevista que hicimos siempre, cada personaje que dedicamos el hilo azul hacemos una entrevista con el personaje para Radio Universidad y la hacemos en una aula de la UCA y esta vez hicimos la entrevista con un auditorio desbordado había centenares de muchachos acomodados en los pasillos contra las paredes y hablamos en este diálogo entre Carlos y yo sobre su vida, sobre su obra y aquí viene y aquí viene Tranquilo ese diálogo luego hay críticas muy diversas intelectuales, personas, músicos compañeros suyos sobre su obra comentarios hay una antología de sus canciones algunas con las partituras hay una colección de fotografías de su vida en fin, es un enfoque múltiple alrededor de la de la poesía de Carlos Mejía el número también incluye un artículo sobre el Nobel para Bob Dylan entonces tal vez es una tendencia mundial este reconocimiento a los cantautores la verdad que cuando le dieron el número le dieron el Nobel a Bob Dylan yo me hice con lo cual yo estuve muy de acuerdo por supuesto por todo lo que te he dicho antes me hice la reflexión de que era el momento de de que las páginas de Lilo Azul que es la revista del Centro Nicaragüense de Escritores se abriera a un poeta músico como es Carlos Mejía hoy y entonces yo por eso he incluido en las páginas hemos incluido en las páginas de la revista el discurso de Bob Dylan y una reflexión sobre por qué merecía el premio Nobel igual que a a Cohen le dieron el premio el príncipe de Asturias que también es muy muy señalado y se lo han dado a a grandes escritores de cualquier lengua ¿no? Apropiadamente en el lanzamiento de la revista el próximo martes habrá un concierto ¿quiénes van a cantar? Ah bueno esto va a ser un acto que me parece que no hay que perderse ¿no? va a ser a las 6 y 30 de la tarde el martes en el Centro Cultural Palantino de Ecuador y Ispamer va a comenzar con un diálogo que yo voy a moderar donde va a estar Carlos Norma Elena Gadea y su hermano Luis Enrique Mejía Godoy y es el cumpleaños de Carlos también vamos a celebrar el cumpleaños con esta presentación de la revista y luego habrá un pequeño concierto de los tres es decir que escuchar juntos a Carlos a Luis Enrique y a Norma Elena pues será un verdadero lujo ¿no? ¿La admisión tiene algún costo? No este es una un evento libre ¿dónde puede encontrar la gente este número de Hilo Azul? Bueno ese número va a estar de venta esa noche en Ispamer y luego en cualquier librería y también en la en la librería del Centro de Nicaragüenses Escritores que está aquí en la zona viva ¿no? hemos hecho un tiraje más grande que el que el habitual me parece que este va a ser un número de un número de colección Muchas gracias Sergio Ramírez y ya saben entonces el lanzamiento del nuevo número de El Hilo Azul dedicado a Carlos Mejía tendrá lugar el próximo martes 27 de junio a las 6 y 30 en Ispamer Gracias por ver este video Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial